Bueno, hoy estamos compartiendo con el super Don Miguelo, estamos en la fecha, estamos en San Francisco de Macorís y queremos conversar con Don Miguelo, una entrevista que sea como media informal para ese público que quiere saber todo lo que pasa, todo lo que realmente quiere saber, preguntas que quizá ningún presentador se atreve a hacerla en televisión. Vamos ahora a conversar con Don Miguelo. Vamos a hacer una entrevista informal, preguntas, preguntas que quizá ningún presentador se atreve a hacer a Don Miguelo. ¿Cómo a los 15? Activo. ¿Con quién me voy? ¿Quién se va? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué es que le dicen punta de oro? Ok. ¿Qué fue lo que dijeron? Don Miguelo, ¿por qué te dicen punta de oro? ¿Aquí es que le dicen punta de oro? Tienen que apagar eso, pero me he dejado ir. Tú no gusta cadena, ¿verdad? Ay, no lo estás en la punta. No sé impactar en eso. Pregunta contestada. Sen Lapi tiene un cover para los dientes de oro. Él tiene un cover... Segunda, otra pregunta. ¿Quién la hace? La D.J. Warrior no la contestaron. DJ Profeta. Don Miguelo, ¿cómo te sientes con tu nuevo manejador? Manager. No, todo bien, bien. Estamos trabajando mucho y mirando para ti. Estamos felices. ¿Por qué me pones la cámara de ahí? Yo me siento como estaba posando. Sigue. Otra pregunta. Eduardo, ubígate. La próxima pregunta para Don Miguelo. Pregunta para Don Miguelo. Pregunta informal que ningún presentador se atreve a hacer en televisión. Bueno, Miguelo, ya contestaste. Que te sientes con tu nuevo manejador y con tu manejador. Pregunta para acá. Tenemos que poner la vaina sabrosa, picantón. Viene. Viene, ok. Pregunta, picantón. Agárremelo aquí. Espérate, espérate. Miguelo. Atiende. Dame un segundo, dame un segundo. Miguelo. Miguelo. ¿A cuál de las presentadoras de Tremos Extremo te ha robado? No iba a esta. Hala como Luis Miguelo. Hala como Luis Miguelo. Próxima pregunta. Pregunta así. Pregúntalo. Pregúntalo. Pregúntalo así. Ok, ok, ok. Pregúntalo. Pregúntalo. Espérate, tiempo, tiempo, tiempo. Esto es serio. No, en algún momento de tu vida, y de tu pegada como artista, ¿te ha acosado con los muertos de la cultura? Sí, claro. Muchas veces. Ah, ya. Pero ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Dos o tres? Muchas. ¿Es verdad que tú tienes la lista más grande que los papeles de Panamá? No, lo que pasa es que yo antes retiraba, yo tenía que aprender. Ok. Ya aprendí y ya me decidí. ¿Cómo es lo monetario? Don Miguelo, el problema que tiene con banqueo, ¿realmente es monetario? Bueno, para él sí, porque él es el que no me lo quiere pagar, me dice, ¿y de qué ese dinero? No, mira, ¿qué pasó? Eso pasó fue que un día estábamos, bueno, no sé, ¿ustedes se dieron cuenta de un, de que estábamos viendo, estábamos viendo él y yo el juego de los gigantes con las estrellas. Ah, eso es eso. Ok, ese día él se emborracho porque tú sabes que él es rumbito y se emborracho. Ya vaquero está que lo huele y se pone y se cae. Ya vaquero va al colmado. Vaquero va al colmado. ¿Cuánto, cuánto es? Cuánto no. Perdón, no, 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 no. No vaquero es heavy. De hecho, vaquero cuando vino a vivir por la capital, yo en ese tiempo estaba, durante un tiempo, y conmigo era que vaquero hacía cojón y trabajé porque estaba solo. ¿Cómo, la relación de ustedes dos está bien? Está frágil, está frágil. No, no, no. Eso es chelcha, es para buscar sonido. Entiendo que ninguno de los dos lo necesita porque son pilares del género. No, yo no lo necesito. Son pilares del género. No creo que sea por tonero. Yo no lo necesito porque yo, por ejemplo, como te digo, yo no soy de esa vaina de esos sonidos y que tú dime y hablarme vaina de dinero. Lo que pasó fue que vaquero cogió el carro mío y se lo llevó y yo tuve que pagar como 16 mil dólares para regalar lo que le hizo el carro. Entonces me rompió el bumper y se me rompió el radiador del carro. Entonces cuando me dieron la cuenta, hacía un monto, yo lo pagué, el deducible, que eran 70 mil pesos que tenía que pagar. Imagínate el deducible. ¿Está bien? Una pregunta. El deducible, cuando se le dice de la Porsche, de eso, ya tú sabes, no, que habla con mi mánager, el que mánager ya lo resuelve. Entonces me puso una vuelta y media a Yolano, Yolano me dijo, mira, ¿a quién? ¿a quién? ¿a Cachovic, a Cachovic? Exacto. Entonces yo no voy a poner relajo, yo no voy a poner relajo de Cachovic. Díguen que no, que abrí. Gracias compañero. Miren la pregunta. Entonces, eso es lo que yo le dije, yo le dije, yo le dije, mira, tú mandaste esto, para esto, para qué sé yo qué. Ah, porque estás enemigo, yo gané de la mitad. No, porque nosotros hablamos, nosotros teníamos un grupo y eso, y todo eso. Entonces, yo le dije, tú y yo no vamos a ser enemigos por 70 mil pesos. No, no te mato por detesto. No, no, porque esto entre artista, entre artista, 70 mil pesos, ¿y qué es eso? No, si no, hay que ser más fratrero en el 2016, no, en el 2015, en ese entonces, para eso. Yo le dije, volvete a ver esa vaina, loco. Dice, no, para ti no soy un nato, porque tú, qué sé yo qué, pero yo tengo un muchacho. Yo espero que, mire, tú que dijiste, me lo vas a pagar. ¡Ábreme la línea telefónica! ¿Creen ustedes que Vaquerón le va a pagar a Don Pellero? ¡Sí o no! ¿Y de qué año ese civil? ¿De qué año ese civil? Ya, señor, yo no necesito ese dinero. Si me lo da, tú lo coges. Si me lo da, ¿me lo da el combo? ¡Al combo! ¿Qué lo dijo? No, que lo dijo, lo dijo, Vaquerón. Si tú le pagas tu cuenta, se lo va a dar el combo. Le gustaría que me lo pagaran, porque así yo agarro y compro, le hago una comida, a una, voy a una casa albergue, a unos viejitos de un anciano, un asilo, y le hago una comida. ¡Cállos viejas! La gente vende el choco y eso. Y ahí, se lo doy todo a ellos y pongo algo más, porque yo sé que eso me da empanaje. Cada vez que yo hago ese tipo de dinero. Vaquerón, mándame, mándame 35 a mí solo, que yo voy a resolver esta pregunta. Don Miguero, ¿qué pasó con Rubiote? Esa pregunta tú le hiciste el año pasado, viejo. Esa pregunta es muy caliente, déjame ver. ¿Qué pasó con Rubiote? No, no, porque te fría la lengua, te la pierdes muy caliente. ¿Con qué artista, Don Miguero, no grabaría un featuring por todos los cuartos de uno o dos, contigo dos? ¿Con qué? ¿Existe eso? No, no, no creo. Yo grabo con todo el mundo que tenga los cuartos de la publicidad. Ok. Míti, míti. Líder, como tú eres duro en publicidad, estoy gestionando esto con Eudia, la Inversible. Un featuring. Se va a llamar, el tema se va a llamar, lo que más voy a venir. Míti, 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 míti. Don Miguero, ¿qué te parece eso que hizo el Alfa, que hizo una inversión grandísima en un vehículo que realmente es el que está en la palestra pública sonando en la boca de todo el mundo? Eso está bien, porque eso significa progreso. Y si ese está buscando su dinero, eso está bien, eso es una inversión. Los argentinos también tienen que saber cómo tú vas a llegar a un pájaro y buscándote en un Corolla. Tienes que llegar representado. No es que un Corolla no es un vehículo. Espérate, espérate, espérate. No es que un Corolla no es un vehículo. ¡Pero que el mío es Corolla! No, pero... ¿Qué pasa con los Toyotas? No, no, no. Lo que pasa es que el Alfa está cobrando entre $170,000 y $180,000 pesos. Entonces, ese dinero da para todo. O sea, no se rompe. Entiendo. Y sobre el anuncio de ahora de la Toyota con el Chuape. El Toyota Carrier 2017, el spot publicitario, el tema de South Rack. Ya, usted va a estar... Oye, el Chuape me da $2,000 pesos. Mira, te digo la verdad, yo no quería decir esto al público, pero cuando estaba escribiendo la canción, el momento de eso para adelante fue yo que lo dije. Entonces, ¿quién me lo paga a mí? Mierda, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú prefieres que un Alfa está en carros, trujosos o una buena casa? No, porque lo que pasa es que todo viene por añadidura. Lo primero es que nadie te está viendo en la calle como una casa. Usted primero tiene que invertir en su imagen. Primero, es lo primero en la vida de un artista. Porque si usted se da cuenta, toda esa gente que va a la televisión y que no está pegado, yo creo que tú vayas a verlo, como ellos viven, en la precariedad que viven. Pero sin embargo, tú lo ves en la televisión y tú crees que son multimillonarios porque andan bien arreglados. El único que está cómodo, que vive bien, que no está pegado, es el teléfono actual. Pero no digo que un artista no tiene que tener casa, simplemente digo que cada cosa a su tiempo. Ahora, una pregunta. La casa del mayor, 30 millones. ¿Vende, vende? 25. Pero eso está bien, eso está bien. Él se ha fajado mucho. Ahora, don Miguelo. Y ya tiene mucho tiempo rodando. Don Miguelo, ¿cómo te sientes tú con tu hija y tu esposa actualmente? No, yo me siento bien, miren, un pila de ojera. Vamos a hacerle certero. Necesito que con una palabra tú me define a las personas y yo te voy a mentir. Ok. No, pero una sola palabra. Sí, sí. Una sola. Tu hijo, el primero. Dalman. Dalman. Eso es la mitad. No, es una sola palabra. Lamentar. Tu hija. La otra mitad. Tu esposa. Lamento del medio. Mosa de las varas. Un pana. Lápiz de pie. Otro pana. Lápiz de pie. Otro pana. ¿Otro pana? Omega, 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 omega. A los funky music. Un colaborador. Omega. DJ Toppo. ¿Cuál? Espera, te amanezaste. ¿Tú no lo conoces, DJ Toppo? No, es una palabra. Un joseador. O sea, el doctor, el doctor. El doctor natra. El doctor. Un joseador de pedido. No, porque acá lo le puedo hacer. Coño, tomate de pedido. Ok. Ahora, ahora, mi última pregunta. Mi última pregunta, por favor. Crecimiento, por favor. Crecimiento, por favor. Yo te voy a preguntar, don Miguelo, ¿por qué tú eres de los artistas? Vamos a decir, es una palabra, me hace una. El combo de los 15. Ok. Don Miguelo, ¿tú por qué eres de los artistas que no haces bultos con cadenas? Ni a paradaje, 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 ni a paradaje. Y todo. Porque perdí mucho dinero con eso. Y me roban mucho. Y yo tenía cadenas demasiadas caras y se me perdieron. Y reloj, bastante caro. Que después yo me di cuenta que eso me valía una casa y mejor dejar de soltar eso. Queremos saber algo. Cuando se la va a dar pausa y regresamos el premio. Antes de ver, antes de ver, antes de ver. Miguelo, ¿tú sabes que ahora hay algo entre los managers, artistas, con los dueños de discoteca? Algunos dueños de discoteca quieren ponerle precio a los artistas. Otros dueños de discoteca están prohibiendo que suenen los artistas en sus discotecas. ¿Cuál es la opinión tuya sobre eso? Yo entiendo que hay muchos artistas que están sobrevaluados y que sin tener trompeta, ni tambora, ni cuida, ni pianos, quieren cobrar cien tupicanos. Lo que pasa es que tú cobras en base a lo que tú llevas a la discoteca. ¿Te entiendes? Yo llegué ahí a la discoteca donde a mí no me presentaron y yo estaba en el Aino. Entonces, todo eso es producto de cómo estás tú en el medio sonando. No sé. Después yo lo comprendí. Y también le perdoné ese tipo de cosas a la persona. Y somos muy amigos. Y es lo que te digo, los artistas siempre tenemos que saber cuál es nuestro límite. ¿Tú me entiendes? Porque a veces uno pega un disco y uno dice, no, yo estoy para cobrar medio millón ahora. No. Yo me mantuve con un precio estable como por dos años y pico, sin subirle. Y la gente me decía, pero sube. Lo mismo para mí, me decía, sube. Yo decía, no, déjalo hasta ahí. Va a llegar un momento donde yo pueda subir, pero tengo que hacer un movimiento para eso. ¿No entiendes? Entonces, cada cosa, tú sabes que tú puedes llevar a una discoteca a cien gente, pues cobra en base a los cien personas que tú llevas. Ya, bueno, estamos casi en la parte final, viene la parte final. Otra pregunta, don Miguel, para ti, ¿qué es en tu carrera el Combo de los 15? Otra vez. Oye, con este tema no vamos. No, el Combo lo que hice siempre ha sido gente de la que cuando aquí no había asociaciones que apoyaran, apoyó la música urbana. De hecho, hay fotos, ¿te acuerdas? Del 2006. En el lanzamiento, don Miguel lo tuvo presente en la Combo del Combo. Sí, sí. Siempre prometimos que estaré siempre en el aniversario del Combo. Ha habido aniversarios que no he estado, por compromiso y vaina, pero siempre ellos saben que tienen mi apoyo y son de la gente mía. ¡Ahí viene Callevo! ¡Ahí viene Callevo! ¡Ahí viene Callevo! ¡Ahí viene Callevo! Otra cosa, cuando yo fui al Combo, a mí nunca me dijeron, tienes que buscar 35, tienes que buscar 40, tienes que buscar 20. 1.200 dólares. No, de nunca, por eso, pues, que quiero preguntar, que me muero si no lo voy a preguntar. Espérate, te odio Callevo. Mira, eh, Don Miguel lo, es cierto que en alguna, en algunos centros de diversión, en alguna licuoteca, se han pagado 500 mil pesos por el Combo. ¡Ay, ay! ¡Cañemos! 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 ¡Quéijo, quéijo! ¡Y lo apoyemos! ¡Por otro equipo!